Así es el aspecto del tradicional tamal de pescado que había perdido protagonismo en el municipio de Barranca Bermeja. Sin embargo, la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA, bajo la dirección de Belsillanes B. Serra Huitrago, hizo el ejercicio de recuperación de la gastronomía típica local, trayendo nuevamente este alimento como plato tradicional del municipio. Esta es una presentación muy especial porque hace parte de un programa de recuperación de la gastronomía típica local, específicamente estamos hablando de tamales de pescado, que es una de las comidas que se realizan en la ribera del río Magdalena. Es común que se realice por las esposas de los pescadores y que hoy queremos optimizarla. Contamos con la asesoría de ingenieros de alimentos que nos ayudan a dar muy buenas prácticas de manejo, a trabajar en estrategias, tácticas de conservación. Y se mantiene la presentación original, como ustedes lo ven, es un tamal en hojas de plátano. Este alimento se prepara especialmente en la ribera del río Magdalena por las esposas de los pescadores. Sin embargo, se ha optimizado su preparación con personal capacitado en manipulación de alimentos. Ustedes lo ven, es un tamal en hojas de plátano, pero también tiene la participación de un chef, un chef especializado que nos garantiza que la comida ha sido bien manipulada, bien porcionada. En este caso, para nosotros tuvimos el placer de trabajar con una chef que se llama Omaira Sánchez. Para ella, pues todo el mérito y el agradecimiento de parte de Humata, porque nos permitió hacer una muestra de lo que son los tamales de pescado en una presentación que sería la que próximamente se va a comercializar. La presentación de este plato aguarda la tradición de su envuelto en hojas de plátano. Asimismo, cuenta con el ingrediente principal típico del municipio, que es el pescado, especie que lo hace más atractivo para el consumo de los barranqueños.